Muy buenas mi gente, devuelto en tu casa. Hoy vengo a hablar de un tema muy interesante. ¿Qué creen? Hablaremos acerca de la poda a nuestra planta de berenjena. Muchas veces pensamos que cultivar berenjena en maceta, pues berenjena en y cuando están en maceta pues solamente sembrar la berenjena pero muchas veces no pensamos tampoco en la calidad de la berenjena que nosotros queremos y queremos resultados pero hay algunas técnicas que nosotros debemos de aplicar si queremos ver buenos resultados y una de estas técnicas es la poda y como ustedes pueden apreciar miren esta planta de berenjena la sembramos un día pasado y ya miren como está ya ya se avecinan se asoman las primeras flores pero juntas con ellas aparecieron los famosos chupones bueno pues estos chupones al igual que ¿cuánto han visto la planta de tomate? ¿cuánto han tenido la oportunidad de quitar los chupones en la planta de tomate? pues con la berenjena pasa lo mismo nosotros tenemos que saber que queremos de nuestra planta de berenjena porque si justamente queremos pues buenos frutos ver resultados buena una calidad buena calidad en los frutos de nuestra planta y un buen desarrollo de la misma entonces nosotros tenemos que ir pues haciendo ciertas podas para poder ayudarlas como ustedes pueden ver estas plantas están muy pequeñas y ya traen ya se soman pues los primeros pues las primeras flores entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a ayudar a nuestra planta o sea para que ella no vaya muy cargada con tan poco tamaño y entonces estos chupones tiendan a crecer hacia los lados y entonces luego comiencen también a tirar pues flores y después frutos un poco deficientes entonces lo que vamos a hacer es controlar esto ¿qué hacemos? mirenlo lo mismo igual que los tomates colocamos nuestra mano así y como ustedes pueden ver con la punta despegamos con los chupones que no queremos que sean ramas después hacemos lo mismo por acá y hacemos lo mismo por acá vamos a esta otra planta y hacemos lo mismo por acá y por acá también ¿por qué hacemos esto? vuelvo y les repito para que nuestra planta pues tenga pues pueda dar frutos en mejores condiciones y luego y luego también ella pueda crecer y la berenjena que ella vayan pues echando no vayan no estén tan cerca del suelo o en el suelo y así cuando nosotros reguemos nuestra planta el fruto no tienda a dañarse a podrirse por causa del agua que nosotros vayamos regando nuestra planta por eso es bueno hacer esta poda esta poda volvemos hacemos lo mismo como pueden ver limpiamos nuestra planta le quitamos también estos chupones de por acá y estos chupones también que vienen saliendo de por aquí también vamos vamos a quitarlo sería bueno hacerlo con una con una tijera de corte pero como no la tengo acá la voy haciendo con esto vamos a quitando todas las hojas que puedan arrastrar al suelo a la tierra esto es para que para que las plantas estas hojas saben que cuando se le están a la tierra y se mojan comienzan a dañarse y comienzan pueden pues son vulnerables a los a los hongos de estos parásitos y es bueno uno quitarla para que así ya la planta va despegando un poco del suelo y entonces ya no tengamos pues ese inconveniente que no vaya a pasar esto con esas plantas bueno esta beringina ya miren como están ya saben esto lo hacemos con la beringina con los tomates pero también a la beringina le hacemos este mismo trabajo luego seguiré haciendo las otras que me faltan así que solamente quise hacer este video para que ustedes pues vayan viendo como se hace y ya luego les mostraré un segundo video como desarrollaron nuestra planta y mostraremos también los frutos que esta pues pudieron dar pues ya saben amigos este es el vuelto en tu casa si te gustó el video compártelo suscríbete a nuestro canal no dejes de suscribirte puedes encontrarnos como el vuelto en tu casa punto com y también estamos en las redes sociales como el vuelto en tu casa pues ya saben hasta la próxima un saludo Gracias.